Hola, soy Cristina Requena, bienvenidos al showroom de Artemisia. Hoy les presentamos la obra de Marina Bardalet, una artista con muchísimas inquietudes que igual ha trabajado el mundo de la ilustración, se ha adentrado en el mundo del libro de artista, ha trabajado en pinturas murales, pero que sin duda el eje vertebral de su trabajo plástico es el dibujo y la pintura. A un artista tendemos a pedirle que sea visceral para que sus obras sean honestas, que sea racional para que tenga una buena plástica y que sea investigador que investigue para que sus obras sean originales. Estoy convencida que el trabajo de Marina responde a estos tres ítems. Dice ella hablando de sí misma, mirando el mundo con ojos de pintora me mantengo al acecho de las cosas para poder ver más allá de la superficie. ¿Cómo empieza todo? Sola, en el taller, en mi taller, en mi espacio. Aquí todo es posible. Cruzo el umbral de la puerta y me reencuentro, aceptación o no, de mí misma a través de mi obra. Dejar hablar a la tela, escuchar el papel, respirar profundamente. El origen es una línea trazada con el lápiz o el pincel sobre el gran vacío blanco o una mancha de tinta que resbala por la superficie buscando su recorrido. Bien, el trabajo de Marina se ordena en distintas series pictóricas. Sus ojos de pintora buscan temas en temas como el crecimiento de una flor, el rincón olvidado que interpreta con los ojos cerrados, la improvisación del fuego, su refugio, los paisajes de Alastán. El estudio constante son una premisa inquebrantable. Escuchen, la observación son características de Marina, la pintora, también la persona. Por eso, cada una de sus series resultan variaciones sobre el mismo tema, que va desmenuzando hasta sentir que la serie llega a su fin. Pero hay una serie que parece no agotarse y es de la que hoy queremos hablar, la serie Trazos del gesto, una serie que ella inicia a partir del 2007 y que se ha convertido en una constante en su trabajo. La observación de las formas vegetales son el punto de partida de un proceso creativo que va y viene entre la representación de la realidad y la búsqueda de la estructura elemental. En esta, el lápiz de grafito toma el protagonismo. Un primer trazo, al azar, gestual, marca el ritmo de la obra. Alrededor, múltiples nuevas líneas, de manera lenta, repetitiva, constante, nuevos trazos que se van conectando. Hay un juego sinuoso entre el vacío y lo lleno. Se pretende una profundidad en el plano, pero con los mínimos recursos, hasta crear una composición armoniosa y llena de ritmo que evoca sin duda la naturaleza. Una naturaleza salvaje o tal vez unos paisajes de invierno que conmueven por esa mezcla tan especial entre la fuerza y la fragilidad. De esta misma serie escribió el artista francés a Maurice Malard con las palabras que ahora les invito a escuchar. Los blancos preservados del papel son respiración y aliento, reposo y poesía. Grafito, pero también tinta y pincel. La grafía se hace más densa. El contraste del negro y el blanco tienden a dramatizar la intención y a inscribirla en una historia del arte que tiene en cuenta la experiencia de maestros modernos. El paisaje nace de las relaciones de líneas, de manchas y de superficies, más que no de una voluntad descriptiva que tendería hacia la anécdota. Bien, todas las obras de esta serie están hechas sobre papel con evidentemente escasos contrastes cromáticos y donde la intensidad del trazo nos demuestran el ritmo vital de la obra y también del estado emocional del artista cuando lo estaba creando. Les decía, esta serie la empieza a hacer en el 2007 y no se interrumpe más que en los momentos que está haciendo otros trabajos y es en esos espacios entre serie y serie que ella vuelve a esta serie. Son una especie como de meditación. Yo creo que es ese momento en el que inhala profundamente y se conecta de nuevo para prepararse para un nuevo trabajo. Terminamos y lo hacemos con una obra que no pertenece a esta serie. Se la mostramos porque sencillamente nos encanta. Es esta agua fuerte que pertenece a la serie Usils, Pájaros, un trabajo que como todos los otros muestran el impulso y la libertad expresiva del trazo que une toda la obra de Marina Bardalet. Lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que hayan disfrutado este vídeo y les emplazo a que nos acompañen en el próximo Showroom Artemisión.